¡Qué dinosaurio eres según tu mes de nacimiento! Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal para una semana de buena suerte. Si quieres suerte, suscríbete. ¿Ya te has suscrito? Genial, tendrás buena suerte. ¡Empezamos! El primero, junio. Madre mía, qué cuello más largo tiene. El siguiente, cebrero. Con la nieve, qué guapo. Octubre. Madre mía, parece un tigre. ¿Qué es esto? Qué agresivo. ¡Diciembre! ¡Wow! El fondo brutal. Es como un T-Rex. Agosto, ¿no? ¿Qué te hicieron? Julio. Qué guay. Volando. Mira, podéis volar. ¡Oh, abril! ¡Qué guapo! Es mi mes. ¿Tú de qué mes eres? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué mes naciste? ¡Noviembre! Bueno, qué fuerte está. Parece un gorila. Madre mía. ¡Enero! ¡Qué mono! Increíble. Me ha gustado este. ¡Mayo! ¡Wow! Este sí es agresivo, ¿eh? Increíble. ¡Marzo! ¡Wow! Mira los ojos rojos. ¡Qué guapo! Y por último, septiembre. Parece un erizo. Escribe en los comentarios qué mes naciste. Y like y sígueme para más vídeos.